Bebo y bebo y bebo, a olvidarte, vuelvo y vuelvo a no pensar. Bebo y bebo y bebo, a olvidarte, vuelvo y bebo, a olvidarte, vuelvo y bebo, a olvidarte, vuelvo y vuelvo a no pensar. Bebo y bebo, a olvidarte, vuelvo y bebo, a olvidarte, vuelvo a no pensar.